Nada más hondo, ni más emocionante, que un latido a compás, seco y sin floritura. El bordonazo flamenco de Manuel Borque. Saludos flamencos. El día que murió Enrique Morente, lloré su marcha como aficionado y como amigo. Estuve en su entierro y en la capilla ardiente, aunque no lo acompañé hasta el cementerio porque no quería ver cómo lo metían en un agujero. Cuando regresé de Granada me encerré en casa para, a oscuras, escuchar toda su obra discográfica y recordar los mejores momentos que viví junto al más grande. Y esto, lógicamente, es una opinión claramente subjetiva. Mi relación con el maestro fue siempre sana, clara y sincera, pero en los últimos meses de su vida se había apagado un poco porque le salió una hija cantadora estrella y le dolieron algunas críticas mías hacia ella. Una de las últimas veces que lo vi y que pudimos hablar fue en Aral con motivo de que le dieran el galardón verde que te quiero verde en el memorial Niña de los Pirines, el Burugu, que había creado yo. Fue en el año 2009. Cuando recibió el premio dio un discurso y no fue capaz de nombrarme que estaba en primera fila, como creador del festival, como amigo y como el crítico que más había apostado siempre por él. Estaba en mi pueblo y esperaba un detalle del gran maestro, que uno tiene su ego y su corazoncito. Esa misma noche su mujer, Aurora, ni siquiera me saludó, a pesar de estar sentada a mi vela. Cuando acabó el festival, Enrique me dijo que iban para la mazaroca a cenar y a echar un rato y me acerqué a tomar algo, como de costumbre, en este festival. Se fueron todos a un reservado a cantar y a beber, pero me quedé en la barra con un amigo y no entré. A las tres horas Enrique salió del bar y aunque yo estaba junto a la puerta, se fue sin despedirme, ni siquiera me miró. Esa noche supe que algo había cambiado entre nosotros y que ya nada sería igual. El maestro era padre de un artista y, aunque no soy padre, lo podía entender perfectamente. Podía comprender su ceguera, la pasión por su hija Estrella, de que, por cierto, fui el primero en escribir en un periódico y en decir que sería una gran figura del cante. Con motivo de la comunión de Soleá, su otra hija, que se celebró en un Carmen Granadino, escuché cantar a Estrella y quedé absolutamente maravillado con su voz. Le dije que tenía una estrella del cante en su casa y se le saltaron las lágrimas. Estrella era solo una chiquilla, pero se hizo cantadora y unas veces me convencía sobre un escenario y otras no. Algunas críticas le molestaron a Enrique, aunque jamás me lo dijo. Hace 11 años de la muerte del maestro y su familia jamás ha contado conmigo para los muchos homenajes que se le han hecho y actos en general en su memoria, a pesar de que muy pocos pueden hablar de Enrique como yo porque lo seguí durante años y viví con él grandes momentos. Soy un estudioso de su obra que defendí y defiendo siempre a capa y espada porque la conozco como poco. Naturalmente, mi amor por Enrique, por su cante, por su obra, por todo lo relacionado con su vida artística y personal, sigue intacto. La relación del crítico con el cantador de flamenco, el guitarrista o la bailadora no siempre es fácil y a veces cuesta separar una cosa de la otra, es decir, la amistad de la procesión. Muchas veces no sabe uno muy bien cómo dejar lo de ser crítico a la hora de tratar desde la amistad a un artista y más a un genio como Enrique Morente. Eso me ha pasado con otros artistas, me pasó con Antonio Meirena o con José Meneses o con Juan el de Brijano. Uno ha intentado siempre ser coherente y ser honesto en su trabajo y no siempre lo consigue. Pero mi relación con Enrique Morente fue siempre absolutamente sana. Recuerdo que un compañero de la crítica puso una vez en duda esa relación, diciendo que lo único que me faltaba es que Enrique Morente me pusiera un piso o algo así, no lo recuerdo bien. Y bueno, pues tuvimos nuestros problemas, me refiero con ese compañero, y Enrique creo que llegó a decirme que dejara de escribir de él porque nada más que me traía problemas, pero lógicamente no le hice caso. Si entran en mi página web verán que hay decenas de artículos dedicados a Enrique Morente, entrevistas, reportajes. Fue un artista que me cautivó en su momento y al que he dedicado muchas horas de mi vida a estudiarlo, a entenderlo, a comprender cómo pensaba en el flamenco. Jamás voy a sacar de mi corazón a Enrique Morente, que es el único de la familia Morente Carbonell que me interesa. Los demás están ahí y son importantes y ya veremos a dónde llega, pero de esa familia siempre me interesó sobre todo Enrique Morente. Enrique Morente Te condenaron a 20 años de hastío Te condenaron a 20 años de este año de ese año debo O de eso, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso. Te condenaron a 20 años de trabajo, por intentar cambiar el sistema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme dinero, primero conquistaremos más, de esa familia DJ. Te guía a la señora en los cielos, te guía a la marca de mi pie, te guía a la belleza en nuestras armas. Primero conquistaremos más, después conquistaremos de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabe como perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabe como detenerme y no me sabes tú sorprender. Cuántas veces te sepa yo volveré a empezar. Primero quitaremos más, después conquistaremos de ti. Recuerda tu vida para la música, recuerda que la vida no tenía. Hoy es el día del Padre ya está huelido. Hoy es el día del Padre ya está huelido. Hoy es el día del Padre ya está huelido. Que yo, ay que yo era uno de ellas